Hoy 7 de septiembre, pero de 1940, el país tuvo que lamentar la muerte de su presidente de la república, el entonces general José Félix de Estigarría, en compañía de su esposa, Doña Julia Miranda Cueto de Estigarría, y el A.C. de la aviación paraguaya de la época, el mayor Carmelo Peralta, en una incidente de aviación. Eran casi las 11 de la mañana, pero en ese partírico día sábado, cuando el presidente llegó a la base aérea con su esposa, tenían intenciones de viajar hasta el nadrino. Los recibió el entonces director de la aeronáutica, capitán de fragata, piloto hallador naval, Héctor Burieta Rojas, comunicándole que el avión Breva 44, que siempre utilizaba, estaba trayendo un soldado herido del portín López de Filippi, actual mariscal Estigarría, y que aterrizaría aproximadamente en una hora. El presidente preguntó si había otra máquina. Burieta respondió que estaba un portés, pero que en ella se viajaría muy incómodamente. Estigarría dijo que no necesitaba mucha comodidad para un viaje de 10 minutos. Entonces, el capitán Burieta ordenó alistar el portés número 7. El mayor Candelo Peralta habitó al piloto de esa máquina, ya vestido de civil. Al enterarse que su avión tenía un vuelo, regresó de la guardia a su dormitorio, donde se puso rápidamente su uniforme para luego dirigirse al hangar. La esposa del presidente, quien vestía de Amazonas, preguntó algunas referencias sobre el avión. Un portés, que actuó en la guerra del Chaco, se le contestó. La dama exclamó, ¡Qué honor para mí hacer viajar en esta máquina! Así partieron en una mañana con mucha bruma. El mayor Peralta tenía la orden de regresar en seguida. Ya pasado el mediodía, el director de la aeronáutica le mostró un ademán intranquilo, y ni qué decir que le dejara militar en Piazilla. El coronel Raúl Fernández de Camil, el mayor Carmelo Peralta, no regresaba. Ya antes de las 13 horas, el jefe de policía de la capital, recibió un telegrama del comisario de Altos, que decía lo siguiente, El señor Arias Marín, vecino de Aguaytú, informa que un avión se precipitó a tierra, pereciendo todos sus tripulantes. El señor Arias Marín, vecino de Aguaytú, 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 porque mi profesión me habilita a conocer mejor los odores de la guerra. Y en esta dualidad me siento como el hijo genuino del suelo en que nací, a cuyo servicio he puesto todo cuanto he podido y poseído. Al Paraguay le ha tocado el destino paradójico de ser un pueblo esencialmente manso y pacífico y de haber tenido que volcar, sin embargo, los más extraordinarios tesoros de coraje, abnegación y sagacidad militar en las dos guerras más sangrientas del edificio setencional. No se extrañéis pues de que el paraguayo que tuvo el honor de estar a la cabeza del ejército de su patria en la última de esas dos contiendas, os hable de la paz como el ideal más alto a que debemos todos aspirar. Pero debemos aspirar a la paz intrínseca, a ella que se nutre de nuestros deseos más íntimos, no a la paz transaccional y quebradiza de las fórmulas sin vida. Y hemos de convenir en que esa paz no parece estar de moda en los difíciles días de nuestro mundo de hoy. Nuestra civilización occidental semeja más la enorme maestranza de un ejército monstruoso listo para una campaña apocalíptica que aquel grandioso instrumento de elevación hermana y cultural con que soñaron sus precursores y voceros. La agresión y la agresividad permean todas las tendencias. Hay sectores enteros de nuestro planeta donde se cultiva el espíritu ciego de lucha despiadada y destructora como la única trayectoria imaginable para seguir adelante. Para una concepción en boga es un deshonor hacer el menor sacrificio en homenaje a la paz. Yo creo, sin embargo, que de tan funestas aberraciones estamos aún libres en América. De modo que nuestro deber consiste en evitar que la infección penetre y se haga carne en nuestro espíritu. No faltan tentativas continuadas y tenaces para abrazarnos en el torbenino. Trabajo de zapa que no desmaya, pero por eso mismo debemos vigorizar nuestras condiciones pacíficas para que la marea no prospere. América se hizo libre en la aurora de la democracia liberal y gracias a ella. Y en ella tiene su hábitat político-social y la garantía de su porvenir. Si suprimimos de nuestra América el imperio de la libertad o la implantación de cualquiera de las tendencias extremas en puna en nuestros días, habremos suprimido la mejor coraza del respeto que la puso. La libertad de la democracia liberal y gracias a ella. La libertad de la democracia liberal y gracias a ella. La libertad de la democracia liberal y gracias a ella. La libertad de la democracia liberal y gracias a ella. La libertad de la democracia liberal y gracias a ella. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.